Hola gente con piernas cansadas, hoy vamos a recordar un ejercicio esencial para tener la planta en la piel descansada y las piernas enteras tonificadas, por eso necesitamos una toalla que doyamos y la vamos a poner ahí abajo, si claro nos juntamos con algo así parecido de un medio rollo para ser y otro, pero la toalla también vale, vamos a poner la toalla, las piernas bien colocadas abiertas a la anchura de la cadera, pisamos el exterior de la toalla con la guardia y con los dedos alineando los pies por el exterior, enfocando el peso corporal encima de los talones y dando unos pequeños pasitos hacia adelante hasta conseguir que la pierna que pretendamos estirar esté bien tensa, aguantamos así unos 30 segundos y luego vamos a cambiar con la otra pierna, ustedes vamos a utilizar el medio rollo, pero el ejercicio sigue siendo el mismo, lo más importante es tener la cadera justo encima de los tobillos, luego a este ejercicio vamos a añadir otro buenísimo que nos ayuda a estirar los flexores de la cadera, por eso necesitamos colocarnos haciendo ángulos rectos entre la pierna y el torso y entre la misma pierna, igual con la pierna que vamos a poner delante. La baja de la neutra, el torso recto, vamos a bajar ligeramente, que no nos inclinamos, sino lentamente bajamos, estirando el flexor de la cadera y cuando estemos en el punto más bajo, apretamos el fruto para añadir un poco más de intensidad a este estiramiento precioso. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.